Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Destiny. Hoy os voy a enseñar el fusil de francotirador rompehielos, el cual es exótico, ¿vale? Pues nada, ahí lo tenemos, su mensaje, cambiar estos componentes si su uso proporciona un daño netal. Disparo térmico, cargador, operario. La verdad es que tiene varias, varias cualidades, pero nada más que al comenzar ya tiene bastantes buenas, buenas cualidades, ¿eh? Y sin mejorarlo, lo dicho, nada más empezar es que tiene buenísimas cualidades. Por lo demás, daño solar, es decir, daño de fuego, y esta cualidad sin mochila es buenísimo, ¿vale? Sin mochila es buenísimo. Básicamente, regeneramos la munición. Aquí tenemos Mujigan, que es al fallar un disparo puede que la bala vuelva al cargador y rompehielos. Sus víctimas entran en combustión de forma espontánea y causa daño a quienes están cerca, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a verlo más en profundidad. La verdad es que al principio estaba, no, yo por qué haber comprado esto, pero después, sí, dentro de lo que cabe, este arma, este rifle francotirador va evolucionando solito, como el que dice. Aquí vemos, pum, se dispara y aparte de todos los demás rifles francotirador, este tiene un sonido, pues, bastante característico, ¿vale? Pero bastante, bastante característico. Además tiene en su UHD, lo están viendo, ¿verdad? Están viendo dos barras de color verde, dos barras amarillas y dos barras rojas. Cuando se va quedando vacío, pues, simplemente, todo el UHD del rifle, al mirar, se quedará en rojo y nos indicará que eso. Aquí me ven disparando a los enemigos, hasta ahí normal. Es como un rifle francotirador normal, sí, salvo por esas excepciones, ¿vale? Y sobre todo también, por lo que es la mira. La mira es fea, pero es fea de cojones, ¿vale? Es rara, fea y rara. Pero bueno, dentro de lo que cabe, dan personalidad a este arma. A la hora de disparar, vamos a ir subiendo de nivel, como todos los rifles francotirador, pero no sé si se están dando cuenta de que... Manuel, ¿no llevas balas de reserva o no tienes cartuchos de reservas o qué? No, la habilidad que tiene, la cual he mostrado al principio, sin bolsillos, significa lo siguiente. No tengo munición secundaria, es decir, no recojo munición de la verde. A cambio, este rifle francotirador irá regenerando la munición. Aquí están viendo lo que les estaba comentando antes, ¿vale? Ven el UHD del rifle, se ha puesto totalmente en rojo, eso significa que se ha vaciado. He disparado al suelo y de vez en cuando las balas volvían al cargador. Aquí me están viendo, esto es lo bueno de este rifle, ¿vale? No hace falta recargarlo porque es que simplemente no vas a tener munición de recarga. Solo tiene seis balas y si el rifle tiene que estar cargado al máximo, las seis balas tienen que estar cargadas. Pero oigan, si no estamos usando el rifle francotirador y estamos peleando con otras armas, el rifle francotirador seguirá recargando la munición, ¿vale? La munición siempre está en constante regeneración, con lo cual hace lo que les estaba comentando antes, que este rifle francotirador exótico suba bastante rápido. ¿Por qué? Sabemos que las armas de leyendas son dificilillas de hacer subir, pero en comparación con las exóticas, ¡buf! Las armas exóticas necesitan muchos más muertos, mucha más experiencia y muchas más historias, ¿vale? Y materiales muchísimo más buenos. Pues nada, este rifle al producir su propia munición, simplemente eso que nos habremos quitado. Como todos los rifles francotirador, es mejor usarlo a distancia. No como antes, me han visto básicamente en clips donde estaba yo muy cerca. ¿A quién se lo recomiendo más? Por todas estas cualidades que tiene. Y demás, la verdad es que es recomendable para todas las clases. Sí, no ibas a decir, Manuel, no, es que para el francotirador, para el cazador es la mejor. No, porque dentro de la clave, ¿qué? Tiene una buena estabilidad. El disparo se dispara rápido, tiene una buena lejanía, y como no hace falta recargarlo, ¿para qué vamos a asignárselo a su árbol de habilidades, verdad? Pues nada, si no hace falta recargar, ¿para qué vamos a tener recarga rápida, y estabilidad y demás historias? Sería una tontería, una tontería básicamente. Aquí como estábamos viendo antes, ¿vale? Me dio mientras a los enemigos a atacarlos con otras armas, y si se han fijado, las armas de este rifle francotirador se sigue regenerando, se sigue regenerando hasta 6, recuerde que es lo máximo. La verdad es que sí, al principio empecé, uff, y yo porque me lo he comprado, solo porque tenía la munición infinita, me parece haberlo liado. No, la verdad es que sí, merece mucho, mucho la pena subirlo de nivel, y si nos gustan los rifles francotirador en este juego, también merece mucho la pena. En el modo player versus entorno, nos va a venir de maravilla, ¿vale? Nos va a venir de maravilla, sobre todo para dañar a los enemigos superiores y megas, los cabroncetes, como yo digo, los de la barra amarilla de lejos, pues bastante bien, ¿vale? Y para los jefes finales también, en el modo multijugador, player versus player, si sabemos movernos bien, usar el rifle bien, meter la mira rápido y demás, pues nada, mejor que mejor, lo malo va a ser que, como disparemos las 6 balas, y simplemente, alguien sea cerca, más nos vale cambiar de arma, ¿vale? Aquí no hay cargador secundario, ni segunda oportunidad, ni nada por el estilo. Por lo demás, las mejoras incluyen, entre otras cosas, la balística y el zoom, y poco más. Gracias por haberme visto, y un abrazo a todos. Recuerda darle al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias.